Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Jessica. Hoy les voy a enseñar cómo es que yo me coloco las pelucas o en particular esta peluca. Esta peluca me gustó muchísimo el color, pero tenía muchísimas ganas de algo así, pero tenía mucho miedo de hacérmelo en el cabello. De hecho, intenté hacérmelo varias ocasiones y jamás, jamás me salió. Entonces, cuando vi la peluca dije, oh por Dios, la tengo que tener. Y pues nada, les estoy compartiendo cómo me la coloco, cómo me la fijo, para que se vea natural y lo puedas usar de día, de noche y a todas horas. Y pues nada chicos, suscríbanse a mi canal, los que no se han suscrito, denle manita arriba, si les gusta el video, compártanlo. Y pues nada, en la cajita de información les voy a decir, les voy a poner donde consigo mis pelucas, donde consigo todos los materiales para colocarla. Y pues nada, vamos a ver el video. Ok, vamos a empezar a ponernos todo el show. Nos vamos a colocar la media. Yo traigo una trenza en el cabello. Yo recomiendo siempre trenzar el cabello antes de poner una peluca, va a ser mucho más cómodo. Y pues vamos a colocarnos la media. Claro, si se deja. Esta media es especial. No puedo. Mi cabeza es gigante creo, para esta pelia. Creo que mi cabeza es gigante para la media. Ok. Vamos a meter todo, todo, todo el cabello es la media. Vamos a dejar las orejitas afuera. Y la voy a fijar. Para que no se me vaya a mover. Ok. Ok. Vamos a meter. que seque el producto y vamos a recortar las orejitas pero primero vamos a dejar que seque ok ya está bien fija este producto es especial para colocar pelucas es como tipo un pegamento en méxico casi no lo encontramos entonces lo que pueden hacer es sustituirlo con gel pero este gel es moco de king kong o algo así es súper potente entonces eso lo pueden colocar en todo su alrededor y fijar la media no se va a mover para nada dejan que seque si no seca o si quieren acelerar el proceso con secadora y lo sostienen un segundo vamos a proceder a colocarnos la peluca esta peluca es hermosa chequen el color me gusta ok nos vamos a fijar la peluca vamos primero a colocarla si se fijan yo puse la media a partir del crecimiento de mi cabello entonces ahí es donde debe de quedar la peluca no más atrás no más adelante la media que trae es para que un tú lo ajustes y cortes y cortes al ras ok ya me la coloque ahora voy a cortar el exceso de la telita yo lo corto antes de fijarla primero voy a cortar no lo voy a cortar tan pegadita nada más para quitar tela quítalo quítalo ok aquí ya la corte excepto ya la corte y me voy a fijar y me voy a fijar Gracias. El otro lado voy a colocar lo mismo y a fijar. Lo voy a hacer por unos segundos. Y yo solo voy a maquillar para emparejar el tono. Y yo solo voy a maquillar el tono. Y yo solo voy a maquillar el tono. Ya poner mi bronzer. Y yo solo voy a maquillar. Listo. Ya la fijé. Ahora la voy a peinar. Ok. No le quise hacer rizos. La lacé un poquito más de enfrente para que me cayera en la cara lacio y me afinara más la cara. Pero, pues, básicamente es todo. Es todo. Está bien fija. Por más que soy un pequeño tirón y no se me cae, entonces no hay problema. Y pues, nada. Básicamente esto es todo. Aquí dejé que se me viera un poquito la raíz. O sea, bueno, mi cabello para que se viera como que me está creciendo, como que tengo raíz. Pero, para eso, está genial. Puedes agarrar una cola de caballo, media cola. Y está muy, muy larga. Entonces, me gustó, me gustó bastante. Y se ve muy natural. Muy natural.